En uso de la palabra, la diputada Sanjuanina Graciela Caselles. Sí, gracias señor presidente. Felicitarlo y augurarle el mayor de los éxitos. Muchas gracias diputada. Bueno, la verdad que creo que este proyecto de ley representa el proyecto madre de todas las leyes. Porque es el proyecto que tiene que ver con la vida, con el poder nacer, con el poder ser, con el poder vivir. Entendiendo que el principal derecho que tiene todo ser humano como persona es a vivir, es a la vida. Y de ahí procede el resto de los derechos. Señor presidente, este es un proyecto que nos conmueve, sea la posición que sea, que nos hace reflexionar, que nos hace pensar, que nos hace escuchar, tomar vivencias, recordar experiencias propias, mirarlas hacia adentro. En definitiva, además de esta pandemia en la que vivimos esta situación, al vivir experiencias tan, tan, tan fundamentales de vida, nos hace tomar decisiones y tener en cuenta que es lo más importante. Y creo que todas y todos coincidimos que lo más importante es siempre preservar la vida. Ahora, ¿la vida a costa de qué, señor presidente? Yo soy de esas personas a las que no le da lo mismo cualquier decisión o cualquier cosa. Yo soy una persona que defiende el derecho fundamental de los más débiles, de los más protegidos. A mí no me da lo mismo que un niño nazca o no nazca. A mí no me da lo mismo que una mamá pueda hacerlo o no pueda hacerlo. A mí no me da lo mismo que una mamá que a lo mejor se anima a tenerlo y después no lo puede criar. No se le dé la posibilidad a una familia en posibilidades de adoptar para poder tener y criar esa familia. Yo no hago por formación personal, familiar, si quieren decir religiosa, doctinaria, como sea, pero sobre todo con el sentido común. Soy una persona que defiende sobre todo las dos vidas. Y en ese contexto siempre voy a priorizar la vida del más débil, el derecho del niño por nacer. Y entonces hay que preguntarse o tomar en cuenta ciertas ideas o directrices que a uno le llevan a tomar ciertas decisiones. Yo entiendo, señor presidente, que la vida empieza desde el momento mismo de la concepción. El ser humano es tal desde ese momento y que atraviesa distintos momentos de vida en su evolución hasta el momento de finalizar. Desde ese momento de la concepción es la misma persona que uno ve nacer, que le cambia los pañales, que nos lleva a la escuela o que le hace a la vez de mi cicleta. Y cuando uno es mayor, te cuida. En ese contexto, señor presidente, yo tengo una fuerte convicción y una defensa de la vida misma y también el derecho de las mujeres a desarrollarse, a crecer, a ocupar espacios en igualdad de condiciones. Obvio que cuando uno escuchó durante toda la tarde muchas relaciones y situaciones tristes de vida, bueno, por ahí a uno lo hacen pensar y demás, pero cuando aparece que por encima de todo está el deseo de poder planificar, de poder ser realizadas de otro lugar, bueno, ahí es donde entonces vuelvo a poner un freno, me vuelvo a plantar en lo que creo y que creo que el derecho a las mujeres a desarrollarse, a poder competir, a ser, no está para nada vinculado al derecho de poder ir en contra de la vida de otro. Está absolutamente legislado, contemplado cuando hay situaciones aberrantes, situaciones críticas, deformaciones o situaciones que ponen en riesgo la vida misma de la mamá para que nosotros vengamos a buscar otro argumento. Y lo digo siempre desde el marco del respeto y de la grandeza que cada posición puede tener. Pero, señor presidente, es un proyecto de ley que me parece que va en contra de lo que nosotras mismas somos. Hoy el ser mujer, el ganar derechos, el conquistar espacios, no nos lleva a nosotros a irnos fuera de lo que somos como mujeres. Y una de las características fundamentales es poder proteger, es ser madre, es cuidar, abrazar. Y en esta sociedad más justa que nosotros buscamos, cuidemos primero a los indefensos, a los más débiles. No quería contarlo, pero ya lo hice hace dos años porque me ha pasado en estos días, señor presidente. Yo soy mamá de hoy una jovencita que ya tiene 16 años y hace dos años, bueno, tenía 14, Agustina. Es mi única hija con síndrome de Down, una ley que también me hace dudar o pensar qué va a pasar con el nacimiento de chicos con discapacidad. Y en esto de que ella escuchaba debates, que pensábamos, me decía el otro día, mamá, sos feliz conmigo y obvio, le digo a Agustina, obvio que soy feliz con vos, hijita. Y me decía, porque yo soy feliz con vos, mamá. ¿Y qué quiero decir con esto? Que el vínculo madre-hija o vínculo madre-hijo es lo que más debemos fortalecer nosotros como mujeres. Ese vínculo hay que protegerlo, acomodar el lugar. Está legislado, chicas y chicos, otro tipo de situaciones. Yo apelo a que, así como nos han convocado a reflexionar, a mirar y cambiar nuestra postura, también nosotros desde el lugar que pensábamos, desde esta María Celeste que nos abraza a todos, seamos capaces de cuidar la vida, defender esa vida que está en el seno materno y que no creamos o llevemos adelante ese principio, ir en contra del principio que el derecho de uno termina donde comienza el derecho de los demás. Así que yo defiendo, señor presidente, las dos vidas. Pero si tengo que elegir entre mi vida y la vida de mi hija, dejo mi vida. Y ahí sí, yo siento que elegíslo sobre mujer de manera individual. Pero no me da derecho a elegir o quitarle la vida al otro. Le digo no al aborto, le digo sí a las dos vidas y a una justicia que nos invita a todos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada Casedes.